Tiempo, que le hagamos que fluya y que fluya todo el free Así es tan chochifrido que no me concentré vos y no en el beat Porque eso suena mejor, por eso es que lo hago así No soy nazi, nazi para esto, soy MC Yo no sos MC, no sos bueno Si yo vengo cuarto el free, seguro que ya te quemo Si haces irlo en base, ritmo primordial Búscate un primo vial para ser más bueno Ya lo bajo, estoy en el trabajo Y si chiflo, llamo a mi tripulación Estamos llegando a sin sajo Ya no puede rapearte, no tos muy preocupado No es que vos bajaste el level Todos te superaron Esconda si tengo el rap Y va de mandarina, dice sin sajo Pero sin ajo lo quita Te juro que tengo el rap, lo mata esta loquita No se me haga nada, si el rap bueno a los giles se lo quita Ya, se lo quita Pero te estoy rapeando Vos no tenés placeres No me hables de sin sajo que Yo no juego por el hambre Pero en esta peli nos representa a mujeres Que dice de ajo sin tajo Este no tiene estilo Le voy a demostrar, saco este filo Si vos sos bueno entonces demotra y pegale al vinilo Sin ajo no veo presente a ningún vampiro Es como te muestro que tengo el rap y no vienes con males Si el rap es sin mujeres lo decís por él por problemas familiares No te me vengas a ser acá o que vengan a ser de locales Mi rap viene, zumba, las cuerdas bocales La de vampiro seguro reduce grado porque cada vez que entro seguro consume gramos Este es el menor y el mayordomo Mientras que yo domo al mayor de tus hermanos Pero si lo envidiás y todo el día la media chupás No le pegue al compás Y este me habla de un problema familiar Estamos en las instrumentales Te voy a ganar Tiempo, aplauso Jurado La cuenta es 3, 2, 1 Replica Replica entre Negóres y Raze Aplauso Tengo el deber de demostrar el poder Porque yo soy el mejor cuando te suelto el nivel Pobrecito rey que ya no sabe que hacer Porque no estoy en el beat, ahora compito como usted No puede dejármelo, dejo la pared Dale pelotudo que vos no tení un poco de deber De deber Te voy a ganar con todo este nivel Yo flets expirado, retirado Que tiras vos que no lo hace Porque para mi no está retirado Pero habla de sinsajo Pelicano Pero vos una falsa historia Yo una pelicanon Una pelicanon dice que está retirado Yo improviso y por la ciso en el piso está retirado Este vive expirado Respirados Así te podés concentrar un poco de lo que yo entero en los variados Bloqueado Lo que haces vos Es mi labor La voracidad borra mi habilidad Estirpamos Tus órganos Flow, por favor Congra a muerte con cabo que espiamos Lo tuyo no tiene sentido Es todo repetido y lo mío respetado Este pelotudo que es un nene perseguido Mientras que yo soy el hiper cegado Vos no me podés ni ganás Porque tenés un fluidez pero no lo ha dado a mostrar Y si me pongo rojo es porque yo me feso un poco Lo que no tiraba un verso en la instrumental Yo, hiper cegado Sin desesperado Cada vez que vengo seguro en los pariados Me quiere ganar, no pega seguro Que desplega Para mí que es mayor de la cancha Si juega más detrado Vos no lo podés ganar en la cancha Porque ya no hay revancha Yo soy supremo Vos ya nos vemos ¿Qué importa? Como remolacha Yo vengo de inicio Te muestro estos principios Porque yo te mato Si vengo de inicio Este se volcó Dice volcón Pero desde el banco Van contar su suicidio Pero no es sano Por eso yo le gano Viene de inicio Este es mi inicio Me es fan de mi hermano Te puedo ganar Porque llego en mi principio Lo que vos no encontrás Porque sos solo un beneficio No sé qué batía Si lo suyo es fantasía Este dice Oli, si, oli, si, oli Lo que viene es hipocresía Vos no lo haces Porque dentro de mi hipocresía Pero te hago un análisis Después una fatality Pa que pueda encontrar Este no va a entender Mi catálisis Captá mi free Mientras suelto análisis Ey, fantasía Final fantasy Yo, final fantasy Pero es el final de tu fantasía Cuando entra el fatality Vos no dijiste Nada bueno Con parrafadas Quemos a este gratis Fantasía Si a Fanta le falta Lo que tenés vos Entonces estamos en una mierda En una depresión Lo que este da decepción Porque no encanta El canto que te tiró Hace llanto en tu nozón Yo, este no tiene Porque no muestra Alegría, depresión De la excepción Como en la guerra fría Vos sos una perra Yo me llevo a la perra Que te diga Pero en el ambiente Claro que yo Estoy tan enojado Que a veces Me vuelvo yo más caliente En el trap Te voy a mostrar En el presente En la guerra frío Vos está frío En la guerra Yo soy más valiente Este ambiente Pero del subsuelo Porque no es tan potente Seguro que es un anuelo Lo que te clavo En el duelo Obediente Obedientes en el suelo Pero vos sos el peor Porque yo soy superior En el subsuelo Su elogio sublima Mi Tommy Flow Vos te quedaste afuera Y tu improvisación Suelto de la métrica Es copiada Y de mi Yo Claro Que subo Mi mano Subsuelo Su elogio Cual subordinado Dinado Para estos mares En altares Falta mare Para que vos nadie Que demuestre Lo que hacen los pagos Yo no nado No necesito Las patas de buzo Solo necesito plata Y matar a este Que no tiene recursos Ey yo me abuso De esta gata Que es una rata Y no me mata Impulso Porque este traba Seguro que no la hay chanza Dice nado En el nether Nado entre la lava Porque yo vengo rapeando Nether es infierno Never me ganas Porque no rapeas tan cuerdo El nado entre la lava Pero no tiene nivel Claro en la lava Le acaban Este es lava Girl Alta puta En cambio yo tengo fluidez Yo fluyo sobre una base Destruyo la clase Que el Yo Por La Dice del lava Girl La va a ver Conra Corra No soy sharp Voy Pero te doy un buen viaje Voy ya Conra Decís todo sin sentido Zorra Si yo estoy apostando La plata Está en el Conrad No tenés plata Vos solamente una zorra Vos rapeas muy poco Sacate la gorra Yo yo Sacate ese rostro No rapea como nosotros No tiene honra Dice conra Con raciones de los otros Porque no lo hace por el mismo No lo hace su rostro Mientras de que este flow Que viene mata monstruo Pero estás aburrido Con raciones de los otros Y vos con razones Sin sentido No lo entiendes Estén improvisaciones Yo estoy en este nido Flotando Matando a este sin sentido Yo Dices de que yo estoy soltando aburrido Pero yo lo mato Vengo con el lapsus Aburrido Lo que haces vos Si yo ya le gano A su ritmo Porque rey Ve el fey Como el rey Magno un vino El rey Magno un vino Deja de chuparle la media A ese pibe Que no está acá presente Tirando un beatbox Solo yo estoy con todo este hip hop Este no la rima Está en la cima Yo en un ritmo ¡Tiempo!